Toma la macarilla. ¿Qué es lo que pasa, mi niña? Ponte la macarilla, a ver. Dele un braille a mi papá. Ven, ponte la macarilla. Dele un braille a mi papá y no me lleve mal cuartel. Está bien. Yo no quiero que tú te empregas, yo no quiero que mi papá te empregas. Está bien, está bien. Son los gritos de desesperación de Maite, una menor que suplicó a los agentes de la policía que no apresaran a sus padres, quienes junto a otra persona transitaban en las calles desafiando el toque de queda en el municipio de Bonao. Yo quiero que tú dejes que por lo menos dormamos y en la mañana yo juro que mi mamá le voy a decir que vaya para el cuartel. Yo quiero meterse en la mañana, pero no en la noche, porque a la noche yo no he dormido, entonces yo tengo otro daño, por favor. En el video que ya es viral, se pueden ver a tres personas y la menor en el interior del carro marca Kia color blanco. Y los adultos alegaban que acudían a un centro de salud. Justificación que minutos después se desmoronó. Tú tienes que decirle a ellos, porque tus papás son muy irresponsables, porque ellos saben que hay un toque de queda y ellos salen a la calle a jugársela con la policía para entonces después... La menor rogó que no se llevaran presos a sus padres y hasta prometió presentarse al otro día al cuartel, aunque la mujer intentaba argumentar sin un pretexto que iban a un hospital. La niña juro que más nunca sus padres volverían a violentar el toque de queda, que es implementado para evitar más aumentos de los casos de coronavirus. Waini Polanco, Informativos Teleantillas.